Uno de los propósitos es mitigar la alta accidentalidad y las congestiones por el paso del tráfico pesado sobre la autopista Florida Blanca-Piedecuesta. Esperamos entregar la próxima semana el cierre financiero de la construcción de cerca de 35 kilómetros del sector del Buey con tres intercambiadores que conecta hacia la vía Girón-Zapatoca y va a conectar hacia la vía Alebrija, hacia el aeropuerto, que esperamos una obra trascendental, una obra estratégica para el departamento y para el área metropolitana, una solución definitiva al problema de movilidad que está viviendo el área metropolitana. El gobernador de Santander explicó que luego de surtir el trámite en la asamblea se abrirá un proceso licitatorio para definir el contratista a ejecutar este megaproyecto de infraestructura vial. Mostrárselo a los piedecuestanos, al área metropolitana y sobre todo para que se vea el compromiso que tenemos por solucionar la movilidad del área metropolitana que hoy se volvió un dolor de cabeza, no solo para los habitantes de Piedecuesta, Florida Blanca o viceversa, para los bumagueses quienes tengan que salir hacia la capital turística, hacia la provincia que prácticamente se convirtió en una pesadilla a atravesar el área metropolitana que conlleva muchas veces de una a dos horas salir del área metropolitana hacia la provincia. El anillo vial externo metropolitano cuenta por primera vez con estudios propios, además de que este proyecto contará con tres intercambiadores, uno en Girón, uno en la vereda Chocoa y el otro en el sector del Buey en la entrada a la Mesa de los Santos por Piedecuesta. La Mesa de los Santos por Piedecuesta